Por los dioses, le doy mi palabra que así será. Cuando regrese, celebramos su victoria, con los muertos, y así la paz deberá nosotros. Señor, con gusto marcha por allá en nombre de nuestro pueblo. Esos son sus decíños, pero antes, quisiera atreverme a cederle en una microposa. Muy grande. Usted sabe que yo soy una princesa exclusiva de que estamos enamorados, y que nada me llama niñoso que poder reforzar la confinación. La tendrás al volver, le doy mi palabra. Ve y ve a nuestros enemigos, y celebraremos la voz más grande, que se haya visto. Popocatépez se inclina ante él, toma su lanza, y sale dispuesto a luchar por el amor de su amado. Segundo acto, en su habitación, la princesa expectiva, piensa en su amado, acariciando una flor. Así usted la derrame el libro, para poder entrar y mostrarlo con la princesa. Entra en escena, usa las cartetas, vestido con plumas finas, y mirando con envidia a la joven enamorada. Vaya, no lo escuché entrar, ¿puede ayudarlo con algo? Como usted sabe, princesa, que yo voy a visitar a sus padres, tratando de llenar por favor. Yo no busco comunidades, amo a Pocatépez, de nuevo que se vayan. No, eso no puede ser cierto. La muchacha se derrumba a llorar, nuestra cintienda sale, y la joven toma una daga afilada. Tercer acto, Popocatépez vuelve a entrar triunfante al palacio, y se sorprende, al ver al cacique velando el cuerpo inmóvil de su hija. Popocatépez la mira consternado, y se agudilla llorando a sus pies. El cacique se retira con pena, dejándolo solo. ¡Aquí, Polo! ¡Aquí, Polo! Los marcharemos con lo que se puedan volver a mostrar nuestro amor. ¡Que es más fuerte que el tiempo! Los transformaremos en volcanes, y la meteoradora nunca más podrá separarlos. Cada vez que se me pasen encima, estaré volviendo a declamar, mi amor, por ti. ¡Aquí, Polo! ¡Aquí, Polo! ¡Aquí, Polo! ¡Aquí, Polo! ¡Aquí, Polo! Es así, como damos por terminada nuestra participación. En nombre de los alumnos de cuarto semestre del Telebatillerato Comunitario Nº 23, agradecemos la atención prestada. Gracias.